¿Qué onda mis cheros? ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien Este día voy a comenzar una nueva sección llamada Preguntas y Respuestas Que al final yo le nombré El Preguntame Porque el Grace y el Preguntame Ustedes entienden, ¿eh? La primera pregunta es ¿Ella me amará algún día? Estoy cholo Bueno, déjame decirte, amigo Felipe Ella sí te va a amar algún día Y si no, pues mandala chingada, obvio Y búscate otra Hay un montón de cheras por ahí rondando No es la única, amigo En serio ¡Calma! La siguiente pregunta es ¿Esa pregunta saldrá en tu video? O sea, yo sacando tu pregunta en mi video ¿Qué te pasa? No, espérate, ya lo hice ¿A qué youtuber odias y a cuál más prefieres? Es bastante complicado, ¿sabes? Porque no odio, pero sí es como O sea, no es como que tenga algo en contra Simplemente, no sé, no me gusta su modo Bueno, sí, me caen mal No las odio, pero sí me caen mal Son dos Y es como súper extraño porque A veces me gustan sus videos Y es por el simple hecho que son personas talentosas Por eso es que han crecido un montón Que a Ellie Porque la siento súper falsa Así, súper, súper, súper falsa Y también me caen mal Mariale Su trabajo es súper talentoso Me gusta Bueno, no, no todo ¿Para qué les voy a mentir? O sea, en mi opinión Obviamente Si ustedes la respetan Delen Siguen Si les gusta Delen Siguen Que para gustos Hay colores A la dos La siento Toda así como que Ay, viva Ay, sí, yo soy famosa Ay, que no sé qué Yo no voy a tratar bien a mis fans Que no sé qué Soy súper falsa Y con mis amigos Ya no me importa Porque solamente importa el video O sea Perdón Perdón por la mala actuación Pero eso siento La verdad Así Eso Y el youtuber Que más me gusta La verdad es Que tengo varios youtubers Que me gustan bastante Uno de ellos Es el Rubius Mmm Yeah Tan hermoso Perdón Es mi crush De youtuber Otro que me gusta bastante Es Memo Aponte Les voy a contar En un story time Mi pasión Por el doblaje O sea No doblo Pero sí Me gusta el doblaje Y por eso Memo Aponte Me encanta Me encanta Me encanta Aparte de otros youtubers Que ya les mencioné En otros videos Que pues En vez de preguntas Te reto a que llames A un número X Y le digas a la persona ¿Qué hago con el cuerpo? Voy a llamar a alguien Random De mi WhatsApp Voy a llamar a alguien Que se llama Byron Le voy a hacer la broma Muchos puede que lo conozcan Muchos no Por ahí Les voy a dejar Sus redes sociales abajo Para que lo sigan ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Aló? Hola, me di Sí, sí, sí Mira, tengo una pregunta Preguntármela Ah, ok Este Mira, ¿qué hago con mi cuerpo? Ah, está grabando Para tu canal Ay, Byron Ya le he cagado Sí, eso No, yo diga Ay, puchica Ya se lo porque es todo chido Porque te la vi Ah, te odio Decirles a todos Que te sigan en Instagram Sí, a mi Instagram Como arroba Byron Y un bajo Y un bajo Reyes Y una copia Con llamadas Hasta Nes mía Y hacer las llamadas No, usarlo No hay WhatsApp No, no, no La pobreza Ey, Cheros Son mis Cheros También, ¿no? Sí Si son Cheros míos Son Cheros de Byron Yeah No, no, no No, no, no Ahí está la broma Dios mío Creo que Ay, yo estoy hasta roja Sí, estoy roja Para que vean No salió ¿Cuáles son tus pasatiempos, Grace? Mis pasatiempos Para los que no saben Yo estoy en un grupo de teatro En mi universidad Esto de YouTube Es mi hobby Lo hago porque me gusta Aunque no me lo crean Me gusta hacer voces Me gusta andar por mi casa Como que si soy loca Hablando En otros acentos Intentando hacer Una que otra voz Aparte que a veces Me gusta estar coloreando Porque me relaja También me gusta cantar Aunque no sé Me gusta intentar Bueno, si ustedes quieren Que les cuente Un poco más sobre eso Díganme aquí abajo En los comentarios Para hacer un video Sobre mis pasatiempos ¿Cuál fue el motivo ¿Cuál fue el motivo Para hacer videos? Se los voy a resumir Porque sinceramente Estoy pensando Hacer un video Con este tema Y simplemente Les voy a decir El motivo Para hacer mis videos Fue pura diversión Pura casualidad Cosas de la vida Eso fue la razón Por la que yo comencé Hacer videos ¿Qué haces cuando estás triste? Te estás súper, súper mal Como demasiado O sea, de las típicas Que tienen el sorbet También me encierro bastante Soy de las personas Que no comparten mucho Lo que sientes Puedo andar sonriéndole a la vida Y tú no te vas a dar cuenta Si yo de verdad estoy mal Pero cuando son bastante Delicadas las cosas Digamos Alguna enfermedad De algún familiar Algo por el estilo Me aíslo Bastante 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 Se me nota El cambio de personalidad Pero cuando Estoy súper triste Por cosas Que no tanto Ya luego Cuando vengo a mi casa Simplemente Me meto a mi cama Comienzo a ver series Quiero estar yo sola No lloro Porque he tenido Bastante circunstancias Que me han hecho Bastante fuerte Pero sí Me deprimo bastante ¿Cuál es su canción Favorita en inglés? Mi canción favorita En inglés Por el momento Es Shape of You Sé que es súper común Pero me encanta Es una de Drake y Rihanna Que se llama Take Care Me encanta Esa canción De un trabalengua En inglés Que mi inglés No es bueno Pero voy a intentarlo Fresh Fried Fish Fish Fresh Fried Fried Fish Fred Ok Fresh Fried Fish Fish Fresh Fried 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 No Oye Último Intento Fresh Fried Fish Fish Fresh Fried Fried Fish Fresh Fish Fried Fresh Oye Y por último La misma persona Me dijo Reacciona a una parodia Mía Ok Vamos a ver Alguna parodia De el canal de ella Taff Taff Mía iche Taff Está buena Es una típica De una salvadoreña La voy a dejar hasta aquí porque su video es super largo Yo lo voy a terminar de ver después Está bueno el video, que buena parodia Vayan a suscribirse a su canal Por aquí les voy a dejar el canal de ella Y pues nada cheras Espero que les haya gustado este video Creí que iban a ser pocas preguntas Suscríbanse a mi canal Dejen aquí abajo en los comentarios Preguntas para el siguiente video de preguntas y respuestas Que de hoy en adelante esto se va a llamar Ey pregúntame Y pues nada aquí dejémoslo Denle like a este video, compártanlo bastante Síganme en todas mis redes sociales Aquí abajo les voy a dejar el video anterior Y el video aleatorio Y nos vemos hasta la próxima Chao